Música Seguramente pensarás que yo sin ti Estoy hundiendo en este mar Queda triste estar Seguramente pensarás que sin tu amor Me he descuidado de los pies a la cabeza Yo sé que votarás Seguramente mi gran dolor En brazos de tres a quien hoy Le das tu amor Y te equivocas corazón Mírame bien Ya no me importa donde le trate los cumpliré Me da lo mismo con vos o más que deciré Todo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tus amantes Es tu cariño y me viene Y me va